Una medalla de bronce más se sumó para México. En el canotaje de slalom, Sofía Reynoso logró la tercera posición luego de realizar un tiempo de 112.20 en la prueba de kayak, K1, a pesar de ser penalizada con dos segundos. El oro se lo quedó, believe, part de los Estados Unidos y la plata para la representante de Argentina, Nadia Riquelme. La mexicana terminó con más 18.50 segundos de diferencia del segundo lugar. Dentro de la disciplina del canotaje slalom, es la primera presea conseguida por la delegación mexicana dentro de Lima 2019.